Como en cada navidad, el príncipe William y Kate Middleton compartieron su postal navideña para desearles felices fiestas a todos sus seguidores. Es hora de olvidar los típicos t-shirts festivos y las poses incómodas en las postales navideñas porque los príncipes legales han llegado para redefinir el concepto de tarjeta de navidad. Su edición 2023, publicada este pasado sábado 9 de diciembre, es top of the line en clase y estilo. Los príncipes, junto a los pequeños George, Carlota y Luis, posan con una coordinación perfecta en camisas blancas y jeans mostrando que la comodidad y la calidez familiar pueden ir de la mano durante estas fiestas. Esta foto en blanco y negro evoca un retrato de 1991 realizado por Lord Snowdon, quien fue el esposo de la princesa Margarita. Lord Snowdon gozó del privilegio de tomarle fotos formales a la familia real y esta foto de 1991 marcó el hito del blanco y negro, ya que muestra al joven príncipe posando en un fondo monocromático. Este año, la familia real se muestra alrededor de una silla de terciopelo con los cinco vistiendo un estilo casual. La princesa Charlotte, de 8 años, destaca en el centro, mientras que el príncipe Luis, de 5, se apoya en el brazo de la silla y su padre le coloca la mano sobre su hombro. Por su parte, el futuro rey, el príncipe George, de tan solo 10 años, se inclina hacia su madre, quien lo rodea cariñosamente con su brazo. Esta tarjeta de Navidad contrasta notablemente con las imágenes que la familia ha compartido en años anteriores. Las fotos de 2020 y 2019 mostraban un ambiente otoñal en los terrenos de Ammerhall, mientras que la de 2021 retrataba a la familia de vacaciones en Jordania. La foto del año pasado, más veraniega, los plasmó caminando de la mano en su finca de Norfolk. Los seguidores de la familia han expresado su asombro ante lo mucho que han crecido los hijos de los duques de Cambridge. En las redes sociales, los comentarios se centran en el rápido desarrollo de los niños y en el parecido de la princesa Charlotte con una joven reina Isabel. ¡Gran foto en familia! No puedo creer lo rápido que se han crecido los niños, pero no hay curioso que falte y que cause revuelo en detalles que otros no ven. Se ha desatado un gran tema de conversación por el supuesto error en el dedo del príncipe Luis. Hay quienes piensan que la foto fue editada de manera tal que el niño de 5 años le borraron sin querer el dedo mayor. Otros que Luis simplemente posó con el dedo doblado hacia atrás. Ahí está el dilema. No hacen falta comentarios en las redes sociales diciendo que falta el dedo, que dónde está el dedo del medio del príncipe Luis, mientras que otros opinan que si se eliminó temporalmente para evitar vergüenza, ¿hay algo que podemos hacer para ayudar a la familia real? Son algunas de las frases que inundan las redes sociales hace pocos días desde su publicación. Otros seguidores sostuvieron finalmente la idea de que el dedo mayor simplemente no salió en la foto. Ese es un espacio entre el dedo medio y el dedo angular. Es solo el ángulo y la forma en que tiene su mano. Uno escribió un tuitero y otro, por ejemplo, bromeó agregándole una mano falsa. Y otro, por ejemplo, bromeó agregándole una mano falsa. Vale la pena aclarar que el príncipe Luis efectivamente tiene todos los dedos de su mano y que de no haberse tratado de una rara posición del dedo del niño, fue un error en la edición del fotógrafo. Esta esperada tarjeta navideña de los príncipes de Gales coincide con la publicación de la tarjeta de Navidad del rey Carlos y la reina Camila el día de su coronación, el 6 de mayo. En la foto lucen sus túnicas y coronas en el salón del trono del palacio de Buckingham. Por su lado, Carlos lleva la corona imperial, mientras que Camila lleva la corona de la reina María. Se aprecia en la tarjeta a un imponente rey, quien lleva su túnica de coronación y su vestido hecho de terciopelo de seda púrpura y bordado en oro, que también usó el rey Jorge VI en 1937. ¡Super arty, superholic!